Hola amigos, gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Política Así es, de última hora, listo el ataúd para los panistas, esos panistas que están ahí Como que no sé, como que soy inocente, como que diciendo Pues no sé, Genaro García no lo conocía, no sé qué hacía Pero no sabía, pero me daba mi mocho, me daba mi dinero y mi lote No sé dónde lo agarraba y prácticamente ahorita el rey Zambada le pone el último clavo al ataúd Y tiembla Peña Nieto y tiembla también Calderón Así que hoy, precisamente en la declaración estuvo Jesús el rey Zambada Confirma que sobornó con 5 millones de dólares a García Luna a cambio de protección Así es, el día de hoy, en el juicio que está llevando en Estados Unidos El rey Zambada confirmó este lunes 13 de febrero Que se reunió dos veces con García Luna Y no lo sabía Calderón, que no me diga Bueno, estamos chupando el dedo, amigos Y dice que la primera fue a finalizar en el sexenio de Vicente Fox en el 2006 ¿Desde cuándo está este sistema de robo, de corrupción, de narcotráfico? Estaban con hundidos todos ellos con la final de pagar 3 millones de dólares Esa es una entradita, no crean que esos 3 millones fue todo Y el segundo encuentro se realizó 3 semanas después y el pago fue de 2 millones de dólares Hablamos de 5 millones de acá Pues básicamente una buena lana Que ese es, quiero suponer, que es sencillito Porque dice, dichos pagos que aceptó el gobierno federal Habrían sido para garantizar la protección del hermano en mayo Zambada Y evitar que fuera detenido Así como para evitar que las autoridades intervinieran en sus operaciones Así que este testigo significativo Pues va a traer muchas, pero muchas aclaraciones Eso sí, complicaciones en las cuales estarán involucrados Fox, Felipe Calderón Y Peña Nieto Así que este testigo es importante Porque recordemos que Rey Zambada fue el cofundador del cartel de Sitaloa En el cual esto se confirmó en Nueva York Que entregó dos pagos a Genaro García Luna El primero de 3 millones, como le dije Y el segundo por 2 millones Así como es que se llevó a cabo Que García Luna apoyaba para que el cartel de Sitaloa Presió de una manera muy grande Muy grande, la verdad que sí Y vamos a ver Aquí le voy a mostrar un videíto donde el diputado de Noronha Hace ratito, hace un video A ti el tiempo que aquí lo busqué, lo encontré Este, analizando bien la nota que les iba yo a presentar el día de ustedes El día de hoy Y quiero que escuchen ¿Desde cuándo les sabía esto? Y nadie del PAN, del PRI y del PRD Dijeron Este asunto, hay que aclararlo Este asunto está grave Veamos Te explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos Que está en Monte Funiar, número 21 Fraccionamiento Jardines de la Montaña Pero no para ahí tu patrimonio Está también este pequeño lugar campestre De 15 millones de pesos en el fraccionamiento pedregal De las fuentes de Jutepec, Morelos Pero no para ahí tu patrimonio Eres un hombre próspero Y lo que era tu casa Ahora es un restaurante Que vale 7.5 millones de pesos Según tú mismo declaraste Dijiste que vas a obtener un préstamo hipotecario Entonces sería interesante que nos dijeras Cómo se puede hacer De no tener nada Esta primer casa con 7 millones y medio Y después comprar esta propiedad rural De 15 millones de pesos Que como ustedes ven es bastante extensa Y la de 20 millones de pesos Que tiene mala fachada Pero pues está todavía en proceso de construcción No es ese evidente Que no es el patenón de Durazo No es el negro Durazo Pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno Usurpador de Calderón Tampoco tengo duda de ello Pero hablemos de quién es Jesús Zambada García Le llaman el Rey Nació en Culiacán en Sinaloa hace 61 años Como se lo decía Ese hermano del Mayo Zambada Actual líder de una facción Del cártel de Sinaloa A la que se está peleando con los hijos del Chapo Se encargaba de transportar cocaína Desde Sudamérica a Estados Unidos Mediante diversos tipos de transporte Como barcos, contenedores submarinos o aviones También utilizaba el Aeropuerto Internacional De Ciudad de México Para el trasiego de drogas Además importaba precursores químicos Para producir metanfetaminas Fue detenido en octubre del 2008 En la capital del país En abril del 2012 Lo extraditaron a Estados Unidos Donde se le declaró Como ya también le platicaba Culpable de varios delitos Asociados por supuesto con el narcotráfico En el 2021 Fue eliminado de la lista negra Del Departamento del Tesoro De la Unión Americana Esta será la segunda vez Que testifique en contra De una persona relacionada al cártel A finales del 2018 Participó por supuesto como testigo Para obtener beneficios Además en su propia sentencia En contra del Chapo Guzmán De verdad amigos Miren Es alarmante ¿Cómo es posible Que Felipe Calderón Prácticamente no haya hecho nada Que esté diciendo Que no sabía nada Pues sí Ya está confirmado Genaro García Luna Y Felipe Calderón Están muy Pero muy Hundidos Metí a las dos Cuatro manitas Porque la verdad No es posible Que no El descaro De quedar callados Y decir No, no No sabíamos nada Y lo peor Amigos Lo peor Que dice Que hacía Luna Que él Así Él No testificará En su juicio O sea Que se quedará calladito Porque dice Que él hizo inocente Porque Ya Déjenme decirles Que a principios En junio de 2022 Genaro García Luna Dijo Yo me declaro inocente Y ante Esta postura Y esta declaración De Genaro García Luna Está la posibilidad De que Cuando termine el juicio Y haya la sentencia Y saliera Como se ve Que es más Viable Culpable Porque todos los elementos Todos los argumentos Están bien Sustentados Pues prácticamente La realidad En cadena perpetua Y ojalá Ojalá Que sea lo más pronto posible Porque también Es importante Que los involucrados Como su jefe inmediato Que era El expresidente Felipe Calderón También También tendrá Que asumir La parte De responsabilidad Porque si esta persona Es culpable Obviamente La cabeza También Tiene Alto nivel De responsabilidad Y esto Y esto El secretario De Ciudad Pública Genaro García Luna Está enfrentando Ante la justicia Y prácticamente El rey Seamada Vino A ponerle El clavo Mortal El último clavo Al ataúd De este problema Que se ha llevado a cabo Durante este tiempo Y que los panistas Obviamente Nadie menciona Los medios Ya saben que los medios Tradicionales Tampoco dicen nada ¿Por qué? Porque saben Que también Les va a salpicar Este problema Es decir Lo que aquí Se viene Ya Con la creación Del rey Zambada Es que Al parecer Ya Está más claro Que Genaro García Luna Así es Genaro García Luna Tendrá Que Pagar Su culpa Tendrá que asumir Todo lo Que hizo Porque Fue terrible En su tiempo Fue terrible Y no van a decir Los de Estados Unidos Que no sabían Porque también Si Habían Muchos de la Interpol Que estaban involucrados Porque a todos Les tocó A todos les tocó Y no me digan También que Peñalito no les tocó A todos les tocó Y a todos Tienen que ser reducidos Son 700 millones De dólares Que están en juego Por el cual Es importante Llegar al fondo De este asunto Porque ya va a estar Impunidad Ya es tiempo Ya es tiempo Así es Que llegue el final De esta película Tan Maquiavélica Que quieren distorsionar Algunos medios Y que Al sentir De los panistas Dicen que Hay que esperar Que finalice el juicio Y cierto Pero hay argumentos Muy importantes Que sustentan Que realmente Se visualiza Una culpabilidad Tan clara Que nadie Lo podrá evitar Así es Amigos y amigos El Rey Zambada Pone el último clavo En el ataúd Del caso De Genaro García Luna Ex Subsecretario De Felipe Calderón Y Fox Y Peña Nieto Como lo ven Amigos y amigas Esperemos El avance De este juicio Ya van a tercera semana Vamos para la cuarta Así que es muy importante Tener ya Poner Mucha atención Para tener resultados Muy pronto Yo me despido Con esto Los invito A que me regalen Su poderoso like Que compartan La información Y Suscriban a su canal Legión Política Yo soy su amigo Francis Y nos vemos En una próxima Adiós